¡BURNING IN THIS MOTHERFORTA! ¡BURN! ¡Reverenda, buenas tardes! Volvemos nuevamente con un nuevo episodio de For Honor Nos acompaña Nico, ¿cómo estás Nico? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Quería haber visto en YouTube! ¿Vamos a terminar el modo de historia? El Nico nunca ha visto este juego Las Vigirias, guerreras que hicieron un trato con los dioses Son capaces de devolver la gloria a los caídos Para que los que lo merezcan encuentren su sitio Pero solo ellas deciden por quién luchar Dominan la lanza y el escudo Exploradoras, rastreadoras y, quizá Nuestra única esperanza de salvarnos El Mair, un buen nombre para un lugar horrible Me enviaron para encontrar un camino Hombre y mujer Empecemos encontrando un puesto avanzado O un campamento ¿Qué es esto? Me parece que hay dos sellines Sí, es que es mujer Son vikingos Anda con lanza Tomar la playa era una cosa Pero atravesar el Mair otra En la costa En la costa no había ningún botín La riqueza de los samuráis Se encontraba más allá del pantano Ya, vamos a dejarlo de invertir Pero, ¡oh, mierda! ¡Muere mucho tu madre! ¡Muere mucho tu madre! ¡No, no, no! ¡Cuántos son! ¡Son caigasón, weón! ¡Que weón! Oh, me tiraron veneno No veo ni mierda Tranquilo, perro ¡Muere! Ya se salvó el coche, se muere Ya cagazón, Nicolás, weón ¡Vamos uno por uno, mierda! ¡Vamos uno por uno, mierda! ¡Desagradable! ¡Oh, lo hice cagar! Oh, está cansado, calmado, tranquilo Tranquila, toma aire, vamos a ver que Endura cura ¿Qué, hola? Estos son rompibles, no, observables Oh, son rompibles Oh, pega, terrible, poderoso Esto es for honor, ¿cómo no lo voy a ver? Nico, ¿no lo cachabas? ¿Y tú? No Soy terrible, leo Salgo en dos ¿Cómo lo pide de un bolso? Oh, objetivo completado ¡Destruí a todos! Seguro que la persona a la que ese guerrero alertó era con quien quería hablar. Bombita. ¿Pero es poderosa? Pero es poderosa. Pero no puede ir. Vale, me voy a dar con Shotomaru. ¡Oh, madre Diego! Tenía preso uno de nuestros exploradores. ¡Mierda! ¡Um! ¡Oh, no se queda fijado! ¡Oh! ¡Samorais culiao! ¿se tomaría? oh, menos mal yo lo prometo ir por este general, si la parece es mal que somos bichangos pobre seo, tia que ola hay aquí, son bichangos presos? que maldijo samurai borraja hay movimiento en los mueques al norte el aire normalmente podía hacerlo, romper ¿como? estamos en tronco y además de que los movimientos ya si, pero es que... no po si, pero es que si po, viste me anda persiguiendo me quiero violar, ayuda no no, deja ahí no oh, bueno oh, no voy a morir amigo mío amigo mío, amigo mío amigo mío oh, ese loco poderoso oh, mierda, que bueno esta planta nunca termina si oh, con chico nare son samurai de laña en la callampa, por nico rol, no mate con chico nare el polo se esta peleando con el otro ah, ah ah, buen chico nare ya hay una wea que yo no vi que es esta no no, esta no ah, ya me esta tirando flush o sea, que vas a creer no, se puede pasar la mierda, viste, no y esto murió y allá y se lo estaba pegando a mi amigo ya, que más hay aquí, a ver esta puerta no podemos entrar no, por lo visto no entonces, obviamente es para allá ahi esta la 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 foto que foto? foto, cuando estaba apertando y 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 que esta movida? esta movida? quizá alguno sabía como llegar a la ciudad el mujer me ha... uuuhh dale con ella con un pato mare lucharon bien está cercano pienso hay un paz regres realidade mira con un pato mare me tiene que practicar lo pudo otra cosa esta es la otra cosa la también hay otro con más coño Drięcy ¿pure un con ninguno pero si, hacer un golpe con el tiro arriba recupera vida a corcheromare, vaya a morir despierta toma corcheromare, le mande un jabalinazo ponte una jabalina oh ese loco esta cagado al miedo, mira le tirito al chico Ernesto oh murio, no le tirito nada ahi esta el comandante Ojo que te dijeron? nada no hablo japonés que te dijeron? vaya! y ahora que? necesitamos mapas hay un monasterio como lo sabes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Espera, dicen No lo va a esperar ni cargando Va a meterse sola La niña con blue jeans ¡Reconocimiento! 2.5 niños Terminamos esta parte Fue cortita Fue cortita y precisa Porque estaba reconociendo el lugar ¿Qué opinas tú, Nicolás? Muy bien, entonces Así que, niños, como ya lo están viendo en el centro de la pantalla Tienes mi icono para que te puedas suscribir En el lado izquierdo de la pantalla tienes un birredo random para elegir En el lado derecho tienes el último video subido por mí Recuerda darle like, comentar, suscribirte, compartir Y a favoritos, cuídense que estén bien ¡Un saludillo! Adiós ¡Por fin!